Lo que nosotros como padres tenemos que hacer es ejercer de modelos. Si tú me pides a mí que yo te enseñe croata, difícilmente te lo voy a poder enseñar porque yo no domino el croata. Lo mismo pasa con las emociones. Si a mí mi hijo me está pidiendo que le ayude a gestionar su tristeza o su rabia porque se encuentra desregulado, se ha roto la homeostasis, el equilibrio, la calma, la paz, la tranquilidad, yo solamente le voy a poder ayudar a mi hijo siempre y cuando yo sea capaz de regular mis propias emociones. Porque si yo no soy capaz de regular las mías, difícilmente voy a poder enseñarte a ti. Si yo no soy croata, no te puedo enseñar croata. Solamente te lo puedo enseñar si yo lo domino. Por ejemplo, lo que sí que podemos hacer es ayudar a nuestros hijos en ese proceso de heterorregulación, ayudar a nuestros hijos a que identifiquen la emoción. Y podemos identificarla con lo que te pasa, cariño, es que estás rabioso, tienes rabia, o hasta incluso con niños muy pequeños podemos utilizar distintos cuentos o distintas metodologías para explicar que cuando uno está rabioso es que está rojo. Que cuando uno está triste es que está azul. Me vale. O sea, el nombre da igual. Lo importante que es que el niño, poco a poco, con el paso del tiempo, sea capaz de identificar cómo yo me siento. Entonces, el primer paso es ser consciente de que algo está pasando a mi alrededor que me hace sentir mal. Entonces, vamos a pasar ese me siento mal y vamos a intentar, mediante ese proceso de heterorregulación, convertirlo en un proceso de, en vez de estoy mal, es estoy triste, estoy nervioso, estoy rabioso, tengo miedo. Y vamos a pasar, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir concretando y voy a decir, estoy triste porque el abuelito acaba de fallecer. Por tanto, lo ideal es eso, es enseñar a nuestros hijos primero a identificar las emociones y en un segundo momento ya les enseñaremos estrategias, trucos o habilidades para cuando uno esté triste, ¿qué puedo hacer? Cuando uno esté rabioso, ¿qué puedo hacer? Cuando uno siente miedo, ¿qué puedo hacer? Cuando hay monstruos en la habitación, ¿qué es lo que puedo hacer? Cuando uno esté rabioso, ¿qué puedo hacer?